A los directivos electos, capacitarnos, informarnos, asesorarnos en todo lo que respecte al tema legal de sus funciones que están estipuladas en el marco de la norma, de acuerdo a la ley 3157 y a su reglamento. Entonces, vamos a coordinar las capacitaciones correspondientes a los directivos para que sepan sus funciones en base a la norma. Eso en base a la norma, después las decisiones internas que toman como consejo directivo y eso, a título colegiado de ustedes, solamente nosotros les vamos a informar lo que está establecido en sus funciones que básicamente irá, es redundar sobre los aspectos legales que tienen que hacer. Eso por un lado, por otro lado nuestra presencia acaba en el sentido de felicitarlos como nuevo consejo directivo, que en un momento más nos juramentará el señor Ala, para que inicien sus actividades. Nosotros como autoridad hemos hecho la parte de existencia en el marco del proceso electoral. Su comité lo es elegido, el comité electoral es quien responde ante todas las actividades que se han llevado a cabo. Tengo entendido que ya el comité electoral ha hecho la proclamación el día lunes, los ha proclamado directivos. Desde ese momento ustedes ya tienen la potestad de directivos, ahora viene la juramentación, después viene la entrega de cargo, obviamente, recepcionan el cargo y ya no se han funcionado. Paralelamente a ello, el comité electoral también ya ha presentado los tres documentos que se tienen que presentar a artistas públicos, copia certificada ante el notario, que son el sorteo del comité electoral, para que se sepa quienes fueron elegidos como miembro del comité electoral, el acto de proclamación, que se les ha emitido el día lunes a la Junta de Juegos para comentar que son una nueva junta directiva, y el documento de inexistencia de incumplaciones. Como ustedes comprenderán, el día domingo 5 se ha llevado a cabo el proceso, después de eso indica la norma que tienen tres guías para presentar incumplaciones, tachas o movilidad, lo que prefieran. Pero eso es al acto electoral, porque ya todas las etapas ya tendrán su tiempo de caducidad. Hasta el día miércoles el comité no ha recibido ninguna tacha de unidad de incumplación, por lo tanto emite un documento, porque no puede seguir esperando más porque la norma le da esos plazos. Emite un documento en el cual dice que no hay unidad. Esos documentos son certificados, ayer el comité el día lunes lo ha certificado, así mismo se le está enviando un oficio al registrador indicando que de acuerdo a la norma que ustedes han sido elegidos, solo requiere de esos tres documentos para su inscripción y se le está haciendo una cronología de normas de acuerdo a la 3157 hasta el proceso que ustedes están en el caso de la RJ026 en el 2015-2022. Eso ya está en camino, suponemos que en estos días ya los va a registrar, inscribir y darles la vigencia de poderes de sus públicos y a partir de ahí ya tienen la potestad sobre los temas económicos, principalmente financieros, del proceso. Pásenlo, Angelente. Entonces, después de culminado el proceso de inscripción ya ustedes tienen la potestad para administrar a todos. Entonces, nada, por parte de la Autoridad Nacional del Agua, felicitarlos, desearles que cumplan con sus funciones y nosotros como autoridad estamos para hacer el soporte. Vamos a coordinar un día para hacer la capacitación correspondiente y todas las dudas y consultas que tengan que estamos para absorber en el sentido de la norma. Más adelante ustedes contarán con un apoyo de soporte legal, soporte técnico de experiencia y eso es para las decisiones internas, pero siempre dentro del marco de la norma. La última recomendación que les quiero dar es que es para evitar problemas siempre sus actas de acuerdos. Si hay alguna acta que va a ser trasladada a alguna entidad, preferiblemente hagan una acta propia. Por ejemplo, les recomiendo que la primera acta que ustedes determinen más adelante, el día de hoy, no sé, cuando decidan hacer directorio, lo primero que tienen que hacer es en un acta determinar el tesorero, el que se va a hacer cargo de los temas financieros. Va a ser la co-firma ante las entidades bancarias conjuntamente con el presidente. Eso les recomiendo que sea una sola acta. El día pueden tener tres, cuatro temas de agenda, pero hacen una primera acta como extraordinaria y los otros acuerdos hacen también como extraordinaria para evitar que se confundan las instituciones y en un acta hacen su determinación. Llevan un acta y determinan quién va a hacer eso. Es una decisión que no es interna, que va a ser externa, va a ser presentada ante la entidad financiera, ante las entidades que lo requieran. Por eso es una recomendación que les hacemos que lleven su propia acta y no tengan un problema de la entidad financiera. Eso está en el marco de la ley. El ingeniero Gustavo Sebaix va indicando sobre obligaciones y temas que tienen que ver con la legalidad de gestos y cuadernos. La pregunta directiva, doctor Trampo.